Hay que valorar y hay que destacar el esfuerzo que ha hecho este hombre. Unos premios que tenían años que no se hacían, que nadie se atrevía a hacerlo. Y él se atrevió, lo hizo y le quedó muy bien. Ah, pero hay un grupo de locutores que son resentidos sociales, que nunca asimilan el éxito del otro, porque esto es una clase jodona. Esta es una clase jodona. Que aquí hay muchísima gente que ven que a ti te está yendo bien y empiezan de una vez, pero cuando tú estás en el hoyo, también nos salen detrás de ti. No, 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 no. Esto es una clase que yo no logro entender. Entonces, el negro Peter hizo un tremendo trabajo con estos premios. Hizo un trabajo extraordinario. Y su sector, los suyos, están acabando con él. Los suyos, la gente de él, la gente de él mismo están acabando con él. Entonces, ¿cómo es posible? Tú estar prácticamente durmiendo con el enemigo ahí mismo. Entonces, yo le puedo decir a este profesional de la locución, el negro Peter, un gran trabajador, que no le haga caso, Peter, no le haga caso a esos envidiosos que no tuvieron la capacidad de organizar un evento como tú lo has organizado en varias ocasiones. No le haga caso a esos envidiosos que no sirven para nada, que lo que sirven es para eso, para estar desmeritando el trabajo del otro. Eso es lo que hace mucho de ellos, desmeritar el trabajo del otro. Y por eso, en Santiago, tenemos los problemas que tenemos. Y a esos resentidos sociales que tienen 30, 40, 50 años, y que ellos mismos viven hablando, yo tengo 50 años, la comunicación, yo digo, qué gran vaina.